El bombón asesino, se mostró muy molesta, Ninel Conde se quejó de la prensa. Foto, Gustavo Caballero, Greti y Machis, Ninel Conde no se anduvo con rodeos y en una confesión frontal a Un Nuevo Día, de Telemundo, denunció que Raúl, el gordo, de Molina intentó humillarla. Visiblemente conmovida, el bombón asesino, detalló su amarga experiencia con el conductor de El Gordo y la Flaca, de Univisión. Hay momentos en la carrera de un artista que ya no debe de permitir que le den a comer más mierda, ya con la que uno ha vivido es más que suficiente, había expresado en un tuit hace unos días. La mexicana explicó que, el gordo, la atacó con preguntas incómodas en una reciente charla. Ni siquiera buenas tardes, directo al gancho al hígado y dije a caray, una tras otra, explicó. Ninel dijo que el ex-paparazzi se excede en su trato con los artistas y joda asterisco y bromea, pero a veces sí se pasa. La cantante y actriz aseguró que reclamó su actitud al conductor. Lo conozco de hace muchos años y se lo dije, yo soy una dama que ha vivido cosas tremendas. Soy digna de que me respeten, mi hija también me lo dice. La mexiquense de 48 años también destacó que sus hijos son los más afectados cuando sufre malos tratos de la prensa. De infarto, el inesperado destape de Patty Cantú.